Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me he quedado, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga de retiro en tu mirada. Del atado y desde el suelo, de floroso y sin aliento, aunque seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga de retiro en tu mirada. Cuando caiga de tus plantas de rodillas, déjame llorar en pecado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie espera en pecado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie espera en pecado a tus heridas. Que he esperado este momento, toda mi vida. Y que pase mucho tiempo, y que nadie espera en pecado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie espera en pecado a tus heridas. Gracias.